Todo el mundo dice que no entiende el arte contemporáneo. El arte contemporáneo es un lenguaje. No entiendes el arte contemporáneo como no entiendes las canciones en inglés si no sabes inglés. Nadie tiene ningún problema en saber captar los ritmos, en tararearlas o en disfrutar o en bailar una canción en inglés aunque no entienda la letra. El arte en general tiene que tender la mano al público. Si no tiene una razón de ser y no hay una comunicación real con el interlocutor que es el que lo ve y el que se emociona y el que hace el acto lógicamente de intentar o de comprar o de coleccionar o iniciarse al coleccionismo, pues al final ahí pierdes todo la razón de ser. Tenemos que hay que unirse. La industria cultural y creativa en España se tiene que unir para montar, para derribar las puertas de las instituciones y de las gentes para que esto sea una fiesta constante y permanente. No una excepción, en el caso de Marte, una vez al año cuatro días. ¿Eso qué es? Eso no es nada, es muy poco. Debemos luchar por que haya mucho más, mucho más como esto. Es una provincia que tiene una trayectoria de creatividad y de vinculación al mundo del arte histórico y que es un mercado bastante virgen, bastante por descubrir. De alguna manera había mucho interés por tener este tipo de reunión casi al margen de las ferias que se están produciendo en el resto de España. Las nuevas iniciativas tienen que estar un poco haciendo como alternativa a todo lo que ha habido corrupto, como arte también, como todo lo que se ha llevado entre manos de gente y tal y el arte no está fuera de ello. Esta es una cosa más donde también se transmite todo lo que hacemos y aquí yo pienso que lo interesante es eso. La gente que viene aquí en cada stand de galería puede hablar con los directores de galería directamente, con artistas como yo que estoy aquí pero hay también otros en otras galerías y es muy importante también eso para hacer una relación directa con el público. Yo creo que una feina que está haciendo muy importante aparte de las galerías y el espacio de arte contemporáneo es estos servicios pedagogicos, ¿no? Y una mica de explicar, porque no siempre puedes tener una persona o el artista que te diga que es el que voy a significar o no, sino que ya hay que una persona que también pueda dar leyes para interpretarlo, ¿no? Y después lo que es más importante, yo creo que hay que una voluntad del público realmente para volver a comprenderlo. Habrá cosas que te van a horrorizar, cosas que no encuentres ningún sentido, pero de repente hay algo que te va a tocar, te va a apuntar, o sea, si... Yo animaría a la gente a que, sobre todo a eso, a que no tenga miedo de venir y a lo mejor se sorprende. Yo creo que no es només cuestión de hacer una fira d'art contemporáneo en un contexto en el que es poco permeable precisamente a l'art contemporáneo. Y creo que es una feina más a llarg termini y de voluntad, no només política, sino también educativa, yo creo. Todo el trabajo debe volcarse hacia, ya que no está en la educación, ya que no está en el sistema, ya que cada vez somos más lógicos, más científicos, y en las escuelas verdaderamente es muy complicado que nuestros hijos puedan, no sé, disfrutar de lo que es el arte, que es total y absolutamente no importante, es lo más importante, debería serlo, pero no sé por qué razón, tampoco me voy a meter en política o no, esto no ocurre. Entonces, creo que este tipo de iniciativas, que no tiene que ser la única, sino que pretendemos que sea una primera, pero que nos encantaría que coincidieran 10, 15, 20, 80 ferias de este tipo todos los años, si es necesario en la misma fecha, en España o en el mundo. Porque, sobre todo en España, necesitaríamos ese recorrido, ese tender la mano, que la gente no se entienda, que la gente por fin reconozca lo que es la obra de los artistas de verdad, y luego hacer una autocrítica. El espectador se siente ofendido, que es el problema, cuando una cosa no la entiende, tú puedes tomar dos opciones, decir, voy a ver cómo, qué es lo que hay ahí detrás, voy a averiguar, o solo pinta a mi niño con la punta de la nariz, entonces te defiende. Yo le decía a Ortega de Gasset, muy bien, un temperamento español muy... Entonces rechaza lo que no conoce. Este es quizá el gran caballo de batalla. La verdad que con mi edad no he estado muy interesado en el arte, ya como lo ha dicho mi padre, he mamado más o menos en una galería, y yo pisaba los cuadros de los artistas de chicos. Entonces, para mí es un tema fácil, pero a lo mejor para mis colegas y eso, pues les cuesta entender, pero si quieren aprender y se adentran, lo consiguen fácil, porque no es un mundo complicado. Hay que quitarse quizá muchos prejuicios y poder ver la obra tranquilamente, y por eso a veces alguien de esta edad, con 14 años, que ya no son niños, pueden ayudar a que realmente esto tiene una comunicación, el arte es comunicación. Si uno comunica, no tiene nada que hacer. El arte tiene que servir para agitar y para actuar, no solo para exponer, sino también para derribar las fronteras mentales que esta sociedad extraña tiene. ¡Suscríbete al canal!